Embotelladas y destinadas al consumo humano han de ser bacteriológicamente sanas, con una composición constante de minerales. ¿Cómo sabemos que el agua de los manantiales cumple con todo esto? Analizándolas. Efectivamente, pero hay que hacerlo con frecuencia, Matías. Para ello necesitamos unas muestras que tengo aquí y un listado de parámetros de las condiciones que han de cumplir sí o sí, Matías. Posteriormente pasamos los resultados a este libro de registro para llevar un seguimiento como es debido. Manganeso, azufre, hierro, arsénico. ¿Todo esto lleva al agua? Sí, flúor y sodio. Pero el arsénico no es un veneno. Depende de la proporción, Matías. En cualquier caso los elementos inestables se separan, ya sea por filtración o decantación. Algo que te enseñaré si, por supuesto, sigues interesado. Me habla en chino, pero sí que me llama la atención. Lo que hace usted es magia. Eso parece, pero se convierte en rutina una vez que se aprende. Bueno, pero me enseñará, ¿verdad? Sí, sí. En pocos días harás análisis sencillos como el mejor de los químicos. Caray, ¿y podría ayudarle cuando termine de hacer los bultos? Por supuesto. Espero que a doña Camila no le importe. ¿Cómo le va a importar? Al contrario, te aprecia mucho. Disfrutará con tu natural ambición por aprender. ¿Tanto me aprecia? No lo ha demostrado consiguiéndote un buen trabajo. Además eres el mejor amigo de Beatriz. Sí, sí, eso es cierto. Hablando de ella... ¿Has notado lo rara que está? Sí, algo preocupada sí que está. ¿Conoces el motivo? No, solo me he dado cuenta. Sabía que no solo eras listo, sino también sensible. Me alegro de que lo hayas percibido. A mí me pasa lo mismo con Camila. ¿También está preocupada? Sí, y es importante que estemos atentos a ellas. Cuatro ojos ven más que dos. ¿Pero quiere que las vigilemos? Matías, debemos hacerlo porque las apreciamos. Yo llevo tiempo cuidándolas, ayudándolas. Preparado para protegerlas y llegar al momento. ¿Protegerlas de qué? De Renando, Matías, mira. Voy a contarte algo, pero hazte jurarme que no dirás una sola palabra a nadie. ¿Qué ti dio cuenta? ¡No! 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 Gracias por ver el video.